Para muestra basta un botón. Y como ejemplo, en 1998, el Servicio Nacional de Empleo capacitó a más de 500.000 personas. En 1999 continuaremos apoyando la capacitación de personas desempleadas para facilitar su colocación en un trabajo. Estas son muestras de que juntos contribuimos para un futuro mejor. Manos a la obra. Servicio Nacional de Empleo es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo.